Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva cita por la pantalla de Taze Sports. Bienvenidos a Esto es Fútbol. Si te gusta el fútbol y te gusta el boxeo, hoy no te podemos ver porque vamos a tener un programa muy especial, con un campeón del mundo y dos jugadores que juegan ni más ni menos que en el calcio italiano. Lo vamos a ir presentando. Diego La Joya Chávez. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. ¿Campeón del mundo? Así es. ¿Está bien? Perfecto. ¿Podés jugar a esto? Un poquito vamos a ver qué se puede hacer. Muy bien. Mariano Isco. ¿Cómo andamos? Todo tranquilo. ¿Todo bien? Dos jugadores de Catania porque está también Pablito Álvarez. ¿Cómo va? Bien. ¿Tranqui? Bueno, acá si ganan, cobramos los tres. Hay que tener cuidado. Aparte el tipo, no solamente es campeón del mundo, obviamente, pensando en el boxeo, sino que te hizo inferiores en Vélez y jugó hasta la cuarta. Así es. Bien. ¿Zurdo en el fútbol? Las dos cosas, las dos cosas. ¿Bien? Sí, bien. Tranquilo. La verdad que haber hecho inferiores en Vélez me abrió muchas puertas ahora en el boxeo. ¿Sos zurdo? Surdo. Por lo menos para el fútbol. Para el fútbol por lo menos del sur. ¿Y peleás cuándo ahora? El 27 de julio. ¿En San Antonio? San Antonio, Texas. Defiendo el título ante Kate Turman. ¿Estás entrenando? Sí, con todas las pilas para retener el título allá en Estados Unidos. Bueno, vamos, vale. Le pegó en la cabeza. Medio seguro, ¿no? Yo no boge. Me dio maraca el tiro. Dale, Mariano. Bueno, el tipo surgió de la isla Maciel, jugó a San Telmo y ahora es protagonista del calcio, ¿no? A ver cómo anda Mariano. Impresionante. Está bien, ¿eh? Está buena, está buena, está buena la quiso. Quedate ahí. ¿Buscaste la rosca para que quede en el medio? Sí, pero quedó. ¿Viste? Pero se te va. Bueno, va un zurdo. Ya el zurdo tiene otra más lírico, más lindo. Vamos con la joya. No, a cualquier lado. Mirá, pero el zurdo tiene problema ese. La rosca del zurdo. La rosca del zurdo, muy mal. Yo por dos ni lo voy a gastar a la joya. Bien, para mí joya, bien, ¿eh? Para mí le pegaste más joya. Perfecto. Buena, buenísima, buenísima. ¿Cómo buenísima? No me dobló, hay altura acá. Sí, ahí estamos en la paz. Bueno. Eh, mirá qué tiro metió. ¿Sabes que le faltó la rosca? ¿Sí? Ah, fuiste por colectora. ¿Rosca? Rosca furiosa. Ah, cierto, me tenía que avisar. ¿Listo? No, peor. No agarró la rosca. La rosca de Reyes vino acá. Igual le pegó muy bien, ¿eh? Ah, este seguró la bolsa. Sí, ahí tenés que hacer así. Vos lo entendés que arrimá. Después de cerca la metes. Mirá, el choquete me sacó que le voy a pegar como. Mariano, segundo golpe. Ah, empezaron a tirar la segura ahora. Empezó a asegurar. Acá, que no arriba no va a dar. No, sí. Empezaron a asegurar ahora. Pablo es el tipo más jugador. Pablo dice o gano o pierdo. Pero en la mitad de la tabla no termino. No, no, desapercibido nunca. Te echan a los 30 segundos o hacés dos goles. Bueno, tenés el récord. ¿Es el récord tuyo de Italia o no? 28 segundos, sí. Porque nos llamó Cavani y quería venir a jugar. Tremenda patada, ¿no? Se apuró el árbitro. ¿Pero no le pegaste? Muy poquito. Ahora que lo tenemos por ahí atrás le podemos poner el cinturón, ¿no? Uh. ¿Viste lo que pesa? ¿Lo vieron? Mirá lo que pesó. ¿Viste lo que pesa? ¿El cinturón de campeón del mundo? Después de pelear, no sé, haces diez rasgos y tenés que ganarte y tenés que levantar eso, ¿cómo vas a hacer? Tenés que andar. ¿Le invento con la derecha? Ahí está. Perdón, perdón, se te está riendo aquel, ¿eh? Y es amigo tuyo. Es amigo mío. ¿Y le venga de nuevo vos? De nuevo. Vino como técnico mío. Ahora asegurá, claro. Ahora seguro, sí. Ahora va tranquilo. ¿Cómo ya se acercó aquel? Horrible LP. No, no me agarró mucha roja. Sí, sí, bueno. ¿Sí? Sí, te va a bajar ahora. A ver que hay que ver dónde queda. No, mirá, no le bajó, podés creer. Mirá vos, quedó ahí. Bueno, pero ya está para tirar ahí, ¿qué va a hacer? Mucha rosca, Pablo. ¿Vas directo? ¿Vas a Verdi? Uy, ah. A ver cómo se va. Ah, se baja. Ya me va, se le fue, se le fue. Ay, que jamé. Es como un tiro. Eh, buenísima. Buenísima. Eh, buenísima. Qué bien. Lo felicito, señor. Te odio. Mirá, mirá tu compañero, mirá tu compañero. Yo te aplaudo, espectacular. Gran golpe, ¿eh? Se nota que cuando jugabas en Telmo, jugaba honesto. Bien, bien, bien. Decime lo que estás pensando en este momento, Pablo. Que en este momento quiero obvio, pero me pone muy contento con él. Tremendo golpe. La verdad que nos dejó sin palabras. Te desmotiva esto. Sí, te desmotiva y mucho. Cómo se nota que cuando jugabas en Telmo, juegan a esto, ¿eh? De la Isla Maciel. Arrimá. Arrimá. Ay, mirá. No, se me abrió. Se abrió, se abrió. Que la juego va a decir, ¿eh? Cinco, se abrió. Muy bien. Muy bien. Bien. No, ¿no ves? Bueno, ahora sí. Esta es la tuya. ¿Listo? Ay, mirá vos. No, no quiere entrar, boludo. No, no, no está. Mirá, a mí te las cosas de caminan el 27. No es tu bollo este, ¿eh? No, 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 no. Voy en busca la revancha. Ahora sí. Vamos todavía. Ahora sí. Yo creo que ya pico un punto al posible ganador. No es como pasión. No. Puede ser, me gusta, pero también me puedo llegar a cagar el final, ¿eh? Eh, bueno. Siempre se fina el último hoyo. Vamos a ver. Por ahora, tres golpes para el señor, cuatro golpes para Pablo, cinco golpes para mí, siete para la joya. Eh, algún me atrevido preguntó si jugabas de verdad al fútbol en Red o a Zambul. Yo no te voy a decir quién es. Entré frío, entré frío. Ahora calentó. Y que no se caliente, porque vamos a cobrar todo de verdad. Estamos en el segundo hoyo. También es un par cuatro. Eh, vamos a preguntarle un poco por el rival. ¿Cómo es el rival americano que se viene el 27? Es invicto. Tiene 20 peleas, 18 knockouts. Vamos bastante de puntos, pero estamos muy tranquilos y sabiendo que tenemos muchas cualidades para poder pasar esta prueba. ¿Es derecho? Derecho, derecho, sí. ¿Y qué cosas tenés que, seguramente, tener precauciones con él? No, hay que tener precauciones porque es de mano pesada. Es un poquito más alto, más grande físico que yo, pero sabemos que la velocidad de nosotros va a ser fundamental para pasar este nivel. Eh, uno de los dos jugadores que están jugando en este momento en el Catania, en algún momento de su vida, hace mucho, hizo boxeo. ¿Sí? Sí. ¿Te puede parar un poquito para ver cómo anda, no? Sí, habría que verlo. Habría que verlo para ver qué defecto tiene. Mucho. Y bueno, ¿qué tenés que ver vos? ¿Qué podés ver? ¿Cómo se parás? No, las piernas. ¿La postura? La postura, exactamente. ¿Cómo lo ves? ¿Voy ya? No, bien, bien. ¿Está bien? Sí, bien, bien. ¿Qué tiene una? ¿Qué tiene una, viste? A ver te lo hacemos acá. ¿Lo viste bien? No, bien, bien. Tienes muy buena postura. Muy buena postura. Bien, Pablo. Es muy difícil que no caiga, che. ¿Cómo le das para que no...? No, de... Guarda, Pablo, no se te vaya a ir al agua. Yo me hago el que miro, viste, porque la voy a tirar fuera, boludo. ¿Para qué la mirá, no? Claro, seas el que le pega bien. Te pegaste a la mía, che. ¿Sí, mejor? No, se me metió en un pozo así de grande. ¿A dónde está? Bueno, vamos. ¡Qué linda! ¡Qué linda, ¿no? Sí. ¿Se me mete igual ahí o no? Buenísima, eh. ¡Qué lindo que se te mete! ¡Ah! Pasó de pedo, me parece. Un poquito más quedaba ahí trabada. Pero me voy a tirar la segura. ¡Bien! ¡Ay, se le metió! ¡Otra vez! ¡Ay! Espera, espera, espera. A ver, sale. Salió, 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 salió. Pero te quedó mal, eh. Está bien, está bien, salió, le salió. Pensé que se le metía adentro. Está bien, eh. Esa es buena. Está muy buena. La metió. ¿Sabés que es muy buena? Muy buena, joya. Excelente tiro, ¿eh? Excelente tiro. Muchas gracias. Yo siempre confí que había jugado al fútbol. Ustedes no. Los fríos no, eh. Yo siempre dije, para mí, soy inferior en B, le digo. Estaba frío, estaba frío. No sé, le decían de Humble, pero no, no, yo no, no. Qué bien, boludo. Ay, no me agarró todo. Ay, ahí no dolo. Mariano, guarda que está en la arena, eh. Ahora te voy a decir algo. Ahora, como anduviste y está en mí y en los anteriores, vos tenés presión. Sí, sí, porque ahora estoy en un tiro. Ahora con Pablo, por ejemplo, y con la joya estamos más tranquilos nosotros. Pablo, no está tan bien igual, eh. Mirá que yo le voy a pegar de surda ahí, eh. Opa. ¿Sabés qué pasa? Que hay mucha gente que dice, bueno, que siga demostrando discos. Ya, sí. No puedo ahorrar ahora. Está bien metida la presión, ¿no, joya? Está bien metida, sí. Sí. Una rosca le dio, eh. Pero, boludo, ¿qué te pasa, boludo? Quedate ahí. Che, cómo está con la diversidad de golpes, eh. Le pegá todos los tiros libres vos ahora. A ver. Muy fuerte. ¡Uh! Mirá dónde le dio. ¿Sabés qué buen plano tenemos? ¿Sabés qué buen plano? Yo tiré a meterla. ¿Eh? Y sí, boludo. Sí, sí, sí. Tiró fuerte a meter. Dejala por acá. Sí. Acá tiene que tirar despacito. Muy fuerte, Pablo. No, está bien, va bien. Está metido. Pero, boludo. ¿Tiene caída para dónde? Mirá vos, se cayó para el otro lado. Acá tiene que tirar despacito. Está cagado. ¿Sabés que va Pablo de nuevo, no? Ah, ¿y tengo que seguir? Y claro. Esta es la pre-temporada de Cataña, arrancó hoy. Pero, loco, ¿me caminas siempre por ahí? ¿Qué onda? Bueno, ¿ahora quién va? Diego. Tercero. Vas para Verdi. Es tu momento, es tu momento. Sabés que venía bien, ¿no? Venía bien. Mariano. ¡Uh! Le caminó. Parece fácil, ¿eh? ¿Voy yo? Qué fácil la tenés, ¿eh? No sé quién sigue. No, voy yo. Así cierro. ¡Era! Así cierro el tirón. Así cierro. Así cierro, ya está. Bien. La tenés que meter. Qué fe se tiene, ¿eh? ¡Ah! Bien. ¿Sabés que el partido de Pablo es contra vos, nada más? Sí. En el de juego. Es llegar a Cataña y así. Pablo, ¿por qué efecto es difícil la de él? Encima está en bajada. No, pegale vos. ¿En el juego? ¿En el juego yo? ¿Sí le erro? No, no. Ahí está. Tenés que estar. Viejo ya. Vamos descontando, vamos descontando, ¿eh? Despacito. Hay cuatro hoyos. Che, por más que esté la pelota ahí adentro, ¿le pego? No, no, no. No le vas a tan fuerte, me parece. ¡Oh! No, no lo puedo creer. No, no, no. No se te puede reír así. 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 Se ríe de uno que está golpeado. Escuchame, boludo. Yo no tengo la culpa. Eso está volado. Guarda no le va a cerrar de aire, ¿eh? No. ¿Qué pasa? Me tiro, me tiro ahora. Terminamos el segundo hoyo. Lo veo preocupado y más tenso al señor Álvarez. ¿Puede ser? Sí, sí. Decime la verdad, Pablo. El segundo hoyo se me complicó muchísimo. Muchísimo. Igual te voy a decir algo. Tanto la joya como quien te ha hablado fuimos respetuosos. Tu compañero equipo se dio vuelta, se empezó a reír cuando caminó. Sí, hizo gestos. Hizo gestos para atrás de las cámaras. Me parece que ya el partido es personal. Sí, completamente. Ya lo tomé como algo personal. Creo que tiene ventaja. ¿Por qué? Hizo boxeo. Ah, está bien. Creo que tiene ventaja. Está bien. Pero viene de Padre Karateca. Sí, pero los padres enamoran a Karateca. Él no. Claro, él no. Él no, él no. Bueno, vamos a contar a la gente que por ahora los números son los siguientes. 7 golpes para Mariano Disco, 8 para mí, 10 para Pablo, 11 para La Joya. En el próximo hoyo, ustedes tres, entre ustedes tres van a jugar. Solamente en el primer golpe, el que más se aproxime y más cerca quede el hoyo, por un reloj de la gente de Casio. Alguien le sirve un Casio. Un Casio de Edifis. Muy bueno. ¿Ya lo querés? Sí, vamos a jugar, vamos a jugar. Vos tenés que apuntar bien tipo al largo, ¿no? No, largo para que estés así. Vos se susurre, estás así, se te abre y te queda por ahí. ¿Cómo se me abrió? Mirá, yo apunté acá. ¿Qué tiene caída ahí? No sé, pero ni a dónde se me fue. Apunté por acá, ¿eh? Yo sí. ¿Para qué lado? Ay, que te quede la harina. Sí, pero estoy cerca del hoyo. Sí, está cerca igual, ¿eh? Claro, tenés que quedar más cerca. El que siga el reloj es que más cerca queda el hoyo. No, se me fue. No, el agua no va, ¿no? O sí. No me diga. No me diga que va al agua. Sí, se fue al agua. Mirá vos. A ver. No, 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 no. Quedate ahí, quedate ahí, quedate ahí. Se quedó ahí. No, increíble. Increíble. Ah, ¿sabés qué pica y pasa? Uy, ¿y ahora? Uy, no te puedo creer. Vamos. ¿Y ahora? Mirá vos. Pero mirá por lo que perdió el reloj. Por nada. Yo pensé que subía y... Sí, pero yo tuve caída. Sí, caída. Ese, sumámele arriba. Vamos a traer el reloj como perpondre. Muchas gracias. Mirá, mirá cómo tenía el árbol. Mirá, mirá cómo tenía el árbol. Mirá, dáselo, boludo. Vamos. El tipo sabe. Va tanteando, va tanteando porque ahí... No, me tengo fe, me tengo fe. Va a salir un cocodrilo de ahí, boludo. Sí, sí, ahí hay un cocodrilo, en serio. Puntazo. ¿Y cómo haces si no? Uh, buenísima. Genial, genial, genial. Yo se la doy, loco. Qué buen tiro había metido. Qué buen. Se viene, joya. Gran tiro metiste. Muchas gracias, muchas gracias. Difficilísimo. No, se abrió para aquel lado. Era para allá. Va Pablo. A Pablo lo vio bien acá, eh. Es buena, eh. Es buena, eh. Es buena porque la... Sí, la mataste ahí, perro, eh. Con el efecto la frenó ahí. Oh, está muy bien. Se la abrió un poquito. Está bien, está bien. Es un lindo tiro, también. Y la acercó a la pelota, ¿ah? A mí. No te puedo creer. A Pablo. Bien. Muy bien. Canetaste el tobillo. ¿Quién viene ahora? Soy yo. Mariano. No te pongas nervioso, eh. No, no. Mirá que puede hacer la balada esa, eh. No, el tipo está... Está tranquilo. Está bien. No podés pisarla, eh. No, no. Vamos a ir a la pausa. Antes le contamos a la gente cómo vienen los números. 10 golpes para Señor Isco. 11 golpes para mí. 13 golpes para Pablo Álvarez. Y 15 para La Joya. Vamos abriendo un nuevo bloque. Vamos a jugar el último hoyo. Se viene la definición. Le contamos a la gente que estamos en Scorer Golf en el kilómetro 46. Ramal Escobar. Pueden venir cuando quieran a jugar fútbol. Está la cancha abierta todos los días. Así que pueden venir a practicar este nuevo deporte. Que por ahora están practicando y disfrutando los muchachos. ¿Están disfrutando? Sí, sí. Están muy buenos. Bueno. En este hoyo, ¿alguien hizo? Y lo van a ver en instantes. Hoyos en uno. Otro ya. Otro ya. Solo te graban. Tengo comida. Solo te graban. Lo da rotulos aquí. ¡Buen themlos!! Casi, caes justo, increíble. Muy bien. Si caes ahí en el medio es espectacular. Pero yo hice otra vez eso, pegó en el borde y se hizo pin directamente al agua. El límite. ¿Pero vuelve o no vuelve? Límite. Uy, no me diga. Pará, vuelve, vuelve, vuelve. ¡No! ¿Y eso qué es? Me quiero morir. ¿Y eso qué es? Agua. ¿Qué? ¿Eso es agua? Agua. ¿Ya no puedo? Sí, seguís, pero tenés un golpe más. Este sería su tercer golpe. Porque tiene uno de penalización. No me diga. Si no tienes que caer agua, me mato. No, Mariano, no. No. Lo perdí en el final. No. Como agua. Ahí está. Ahora sí va ahí. Queda afuera. Queda afuera ahora. No, va por el quinto. Vamos a esperar. Vamos a esperar porque hay que ver si nosotros invocamos. Vamos, Goya. Uy, uy. El agua. Uy, qué miedo, boludo. Le tengo a esa agua, loco. Al agua también. Es muy difícil esto. Yo decía para los zurdos. Es brava esta para los zurdos. ¿Para la derecha también? Pero ahora los dos patean de ahí. ¿De dónde entró? Tiro. Y Pablo va de zurda. Oh. Muy buena. Excelente, eh. Muy bueno. Excelente tiro. Y de zurda. Gran tiro. Gran tiro, Pablito. Buen tiro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Un momento importante. Tema perro. A mí me llegó la información de que te fuiste, pero tenés como un sistema de monitoreo para controlar cómo anda el perro allá en Cataña, ¿verdad? Sí, sí. Puse cámaras antes de venir para verlo acá en el iPad o ahí en internet para verlo. ¿Y qué hacés? ¿Lo chequeás a ver dónde anda el perro? Está bien. Sí, sí, sí. Tengo ahí el perimetraje y si andas por ahí lo veo. ¿Le mandás mensaje de Facebook o algo? ¿Le mandás mensaje? Hablo por Skype. ¿Y te mira o no? No, está ofendido porque lo dejé. Está ofendido. ¿Querés opinar algo? No, sin parar. Para la joya, ¿eh? Sí, sí, porque baja. Sí, porque baja. Buena, 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 ¿eh? Sí, baja, baja, baja. Impresionante. ¿Me metiste? Muy bien. Dale, 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 dale. Muy bien, joya. Muy buen tiro, ¿eh? Mariano, ¿vas a arriesgar? Ah, y te agarró la bajada. Está bien, pero es un buen tiro también. Media corta, ¿no? ¡Demasiado despacio! Y yo le pego a la pelota ya. ¡Qué boludo! Guarda no le va a cerrar. Mucha rosca. Mucha rosca. Sí, se pasó esta, ¿eh? Lo vuelve, ¿eh? Sí, sí. No. Mirá, mirá, mirá. Y la puta que te parió. Bueno, le voy a terminar. Igual pasó, ¿eh? Nos mató aquel, ¿eh? ¿Quién? No, nos mató, boludo. Vamos a esperar a que defina la joya, pero antes nos vamos a meter en una pausa, joya. Dale. Esperando por la nueva pelea del campeón del mundo y esperando para ver qué pasa con los muchachos del Catania. Pausa y quedate, que ya se viene la definición. Seguimos haciendo este futgolf. Me parece que es un momento como para que la joya defina su tiro y termine el último hoyo. Está hablando con alguno de los coach. Está averiguando algún dato. Está viendo los números. ¿Qué? Está bien que te cae la piña, pero tampoco le toqué los números, ¿eh? Algo clave. Bueno, va a definir la joya. Defino, ¿eh? Bien la joya. Ahora vamos a ver los números. La verdad es que no tenemos idea. Los dos jugadores del Catania con 15 golpes. ¿Y eso que te dio ventaja en el último hoyo? Independientemente del juego, ¿quieren apostar algo entre ustedes a ver quién termina arriba? ¿El perro? No. No lo apuesta. Este tema es monitoreo tampoco. El que gana me hace desparry. Desparry. Ahí está. Pero hay que ir a San Antonio, ¿o? Vamos, vamos los tres. Vamos. Yo si nos invitás, vamos. Oye, vamos los tres. No tengo problema. ¿Quién patea? Y vos, que estás más lejos. Ah, esta no es la mía. No. No te la puedo creer este labrio. ¿Te tiras de vuelta a Pablo? Sí. Tenés que tener cuidado con la caída. Bueno, apunto a la caída, boludo, muchacho. Se envuelve a la caída ahí, eh. Diez y ocho con este, ¿no? Así yo tiro despacito con dos. Uh. O sea, vas a asegurar nomás que para ganar a él vos. Claro, voy a dejarla ahí y hago dos pasos, eh. Bueno. De vuelta. ¿Va de nuevo? Sí, va de nuevo. ¿Qué hizo? ¿Se movió? ¿Amagó? ¿Qué hizo? Pasó una ráfaga de viento. Bueno, hemos terminado. Creo que queda claro cuál es el rencor de los futbolistas y de qué lado están los boxeadores. Yo me metí acá por la duda cerca tuyo. Bueno, este, catorce golpes para mí, dieciséis para Mariano, dieciocho para Pablo, diecinueve para la joya, un campeón del mundo, un tipo que juega en el calcio o qué, le va a importar perder a tu gol. El reloj se lo había ganado. Yo, para mí, el señor. Yo no sé, es una decisión tuya. Nosotros lo entregamos. Tenemos regalitos de la gente de Wellington, para que le lleven. Gracias. Abrazo para Gastón y para los muchachos de Wellington. Regalitos para cada uno. Gracias. Ahí va. Tenemos regalitos de la gente de Hyundai. El voucher que me piste de la camioneta está adentro. Muchas gracias. Regalitos de la gente de Hyundai. Y tenemos vouchers para que se vaya a un hotel sensacional. ¿Conocen las cataratas? ¿Qué una sola vez? Bueno, un hotel cinco estrellas que está en las cataratas para que se vayan dos noches todo pago. Un hotel Lloyd Suite. Cinco estrellas. Para cada uno. Muy bien. Y, obviamente, les queremos agradecer por haber participado del programa. Los queremos felicitar a cada uno en su profesión por lo bien que les va. Ojalá que retenga sin problemas el título del mundo y que a los muchachos les vaya cada vez mejor en Italia. Bueno, señores, nosotros vamos cerrando el programa. Seguramente la semana que viene nos reencontramos, como siempre, por esta pantalla haciendo esto de fútbol. ¡Gracias! ¿Quién tiene mejor pegada, los dos? Mariano. No, y Pablo usa las dos piernas. Eso tiene... No, pero no para pegar, ¿eh? Lo pongo a ayudar porque se le cayó algo a este, boludo. Se le pongo... No sé, te ha tirado en el piso y se golpeó. ¿Qué pasó, Japo, con el planchado que te hiciste? ¿Tiene la revancha a las piñas? ¿O el reloj? ¿Cómo hacés, boludo? ¿Te tengo que meter al agua? No, no, no. No, no. Al agua no me meto. Pierdo seis golpes pero no me meto ni en pedo. ¿Quién anda bien, el travesaño? No me van a preguntar, pero bueno. El Gonzalo Bergesio todos los días. Sí. ¿Podemos ir con Bergesio también con los travesaños? Sí, sí. ¿O queda raro? No, queda raro pero anda muy bien. ¿Japo? No, queda raro.